Cintia, ya marchas Pero son las 5 menos 5 Tú no marchas a las 5 No, es que así no haces las horas que te pago Te lo voy a tener que descontar 200 euros Entre 3 horas Mira, antes de irte, ¿por qué no limpias Las juntas del baño? Si das un poco con el nanas Te da tiempo Mira la pantoja, qué guapa Mujer, ¿qué te cuesta? Si no lo vas a hacer Muy bien, estás contestona hoy, Cintia Bueno, pues no te preocupes que Donde te encontré a ti encuentro más Deseosos de trabajar Eso es lo que te falta a ti Más vagas que el sastre de taza De verdad, es que no hay profesionalidad En el sector Mañana ya te digo que no va a salir a la hora No va a ser tan bonito de salir a las 5 de la tarde Y tener todo el día libre Tienes que entrar antes porque mañana llueve Tienes que llevar a Guiño a la escuela porque a mí con la humedad Se me encrispa el pelo todo Y más luego tienes que limpiar la plata Y darle de rodillas a todo el parqué Con vinagriño Como se hizo toda la vida Si no puedes tú hacerlo todo Traes la niña Y luego Cuanto antes la quites del colegio y la pongas a aprender la profesión Mejor pa' ella Mira esta novia Cuánto encaje lleva Dios mío, parecen las cortinas de mi tataragua Otra cosa Lo de la seguridad social que me dijiste no va a poder ser Si quieres que te dé a la seguridad social Te voy a tener que dar 200 como mucho También te digo Por 3 horas al día 4 días a la semana Yo creo que está más que suficiente Si no te compensa La puerta sabes dónde está Mira, en el cenicero este Había dos monedas Una era de 5 duros Y la otra era de una peseta Y no están Llevaban aquí más años que carracuca Tú no sabrás dónde van No Pues no sé Voy a tener que poner una cámara oculta o algo Ya marchas, Cintia Son las 6 Hoy sales bastante bien Venga, hasta mañana Esta se cree que me engaña a mí A ver si barres o no barres, Cintia